Noche Galáctica King 203 Harmonizo con el fin de soñar Modelando la intuición Sello la entrada de la abundancia Con el tono galáctico de la integridad Me guía el poder de la realización Soy un portal de activación galáctico Entra en mí En la que es martes 12 de diciembre del 2017 Tenemos el día de la noche galáctica Wasak Akbal El King 203 Hoy se festeja El día de la Virgen de Guadalupe Aquí en México Comienzan todas las celebraciones Felices celebraciones Personalmente no celebro Realmente me gusta pasar ese tiempo solo Totalmente haciendo introspección Agradeciendo La noche Integramos Para Enfrentar esos miedos Que nos frenan Para trascender el ego Esa personalidad que nuestra mente crea Con la cual nos identificamos Prestando atención a los sueños Que nos guían Prestando atención a las sombras A menudo nuestras sombras se ven En nuestros sueños Reflejadas La intuición La intuición La noche Akbal Es el sello solar Número 3 Tiene que ver Con la abundancia La intuición Los sueños Acabamos de pasar la onda encantada De la noche Prestar atención a los sueños Los sueños nos brindan Guía A menudo no es fácil El Descifrar El verdadero mensaje Pero Con paciencia y dedicación Son grandes aliados Los mayas Platicaban los sueños constantemente Especialmente entre la familia Todos los integrantes De esa manera podían ver Información también de otras personas Era algo que se hacía habitualmente Diariamente Pasamos la tercera parte de nuestras vidas Durmiendo Todos soñamos Que no nos acordemos Es otra cosa La noche también es la intuición La intuición Utilizarla más Somos muy mentales Así nos han enseñado Y la mente es una herramienta maravillosa Sin embargo Cuando utilizamos La intuición La desarrollamos más Y realmente Nos va a guiar Muchísimo La mayoría Nos cuesta Intuimos algo Pero luego Entra la mente Y como que No, no, no No lo hagas por esto Esto Y ya no hacemos Lo que intuimos Y luego nos damos cuenta Que realmente Lo que intuimos Era lo correcto La noche Tiene que ver Con nuestro lado de noche En esta dualidad Tenemos luz Tenemos sombras Si todo fuera luz No veríamos las formas Se difuminaría Se necesita la sombra Para ese contraste Y las sombras No son malas El conflicto Se da Que como Nos han enseñado A negarlas A reprimirlas A no reconocerlas Controla nuestras vidas Aquello que no reconocemos Nos controla Nos hace reaccionar En vez de responder Cuando la reconocemos Es más fácil No podemos cambiar Algo que no reconocemos Reconoce tus sombras Encierran el mayor potencial De luz El tono 8 Es el tono Wasak La barra Tres puntos En maya Es el tono Galáctico Con el tono 8 Integramos Para alcanzar El propósito Que nos marca El guerrero Y lo hacemos A través De la energía De la noche El tono 8 Nos recuerda El integrar Vivir con integridad Ser íntegros Que la integridad Es ser coherentes Pensamiento Palabra Y acción La mayoría Pensamos una cosa Decimos otra Y hacemos otra La integridad Es hacer Lo que decimos Que vamos a hacer Hacer lo que realmente Sentimos correcto Aunque nadie Nos esté viendo La mayoría Hacemos lo correcto Cuando nos ven Por el ego Verdad No queremos Que la gente Que van a pensar De nosotros Todos tenemos Una vida Que mostramos Al público Y otra Realmente De como vivimos Es coherente Lo que presentas Con lo que vives La mayoría Ser íntegros Especialmente En estos tiempos De grandes cambios Se está acercando En el calendario Gregoriano Un cierre De ciclo Comienzo Uno nuevo Mirarnos al espejo Y ver realmente No engañarnos Ver lo que está Reflejado Nos gusta El espejo No miente Si lo que has Manifestado Ahora en tu vida Te gusta Sigue haciendo Lo mismo Vas a recibir Pero Si no te gusta Toma Diferentes Decisiones La definición De insanidad Es hacer lo mismo Y esperar Un resultado Diferente Cambia Si no ahora Cuando Nos guía La mano Manique El sello Solar Número 7 Mi sello Por favor Silencio Canela La mano Nos recuerda Que es a través De las manos Que podemos Llevar a cabo Nuestros sueños Nuestros pensamientos Al plano Físico Las manos Son unas herramientas Maravillosas Es realizar Es crear La mano También En la sanación Nos recuerda Que cuando sanamos Las heridas De la infancia Del pasado Sanamos Realmente Y sana El planeta Sin perdón No hay sanación Hay que perdonar Al final Nos damos cuenta Que no hay nada Que perdonar Solamente Hay entendimiento La mano Tiene que ver Con esas herramientas Espirituales Que se nos brindan Información Que nos ayuden Que nos ayuden En el camino Una lectura Estos videos Un libro Cristales Hay ciertas herramientas Que nos apoyan Evitar Sentir Que la herramienta Tiene El poder Está en nosotros El poder Realizar aquello Que hemos postergado Hay algo Que has estado Postergando Alguna situación Alguna relación Algún cierre De ciclo Realizarlo Llevarlo a cabo Ahora Es más simbólico Ver Que la mayoría Se enfoca Por ejemplo En las celebraciones Por celebrar Que el regalo Y etc Y si lo vemos Como realmente Un renacer Que todos estamos Renaciendo Y soltar Lo que ya no nos sirve Para aceptar Lo nuevo Seguimos en la onda Encantada De El Guerrero Si Trece días Que se nos invita A enfrentar Nuestros miedos Aquello que No enfrentamos De alguna manera Nos somete Nos controla Cuando enfrentamos Nuestros miedos Estos desaparecen Que miedos Realmente Te están frenando De vivir Ahora es un tiempo Perfecto Para Para hacer ese cambio Para enfrentarlos Trascender el ego Nuestro valor No depende De las posesiones Del dinero Eso va a desaparecer Eventualmente Porque Todos Sin importar el dinero Vamos a trascender El portal de la muerte Lo único Que nos llevamos Es el nivel De conciencia Cuestionar Con inteligencia La información Tomenlo Que le resuene Lo que no Sueltenlo La espada De un guerrero De una guerrera Es la mente La utiliza Con inteligencia No deja No deja Que la mente Lo utilice Si te interesa Una lectura De tu carta Natal Maya Conocer Más Acerca De tu dualidad Dones Propósito Retos Desafíos Visita Factormaya.com Archivo PDF Y video Personalizado Que mejor Inversión Que tu mismo Que tu misma Mucha gente Ahorita Está más Preocupado En comprar Un regalo Para alguien Que luego Ni le va a gustar Y se lo va a dar Alguien más En otra navidad Que realmente Viendo su propia vida O la mayoría Son cosas Como físicas Invierte en ti Que mejor Regalo Que la inversión En uno mismo En vez de Comprarte algo Que luego Vas a desechar Dedico mi vida Debido a una lectura Una lectura Que tuve Cambió mi vida En mi caso Me resonó Ciertas cosas A un nivel Muy profundo Que me hizo Llevar ese cambio Ratitud infinita Por su atención Luz Paz Amor Y sobre todo Entendimiento En el camino In la que Eskamanipalam Al servicio planetario Hayungunaku E mamaya E maro Sonido Un saludo Sonido